Rijolitos pintos Claveles morados Ay, cómo sufren los enamorados Mamacita linda Ahí viene Vicente Sáquenle un manguito Para que se siente Le dio la vihuela Le dio el salapión Le quedó en la cara Como un chicharón Ahí viene mi suegra Bajando la loma Brinca la leña Echa la maroma Una perra pinta, pinta y orejona Se busca macola Y la tenera alguna Mamacita linda Ahí viene Vicente Sáquenle un manguito Para que se siente Le dio la vihuela Le dio el salapión Le quedó en la cara Como un chicharón Ahí viene mi suegra Bajando la loma Brinca la leña Echa la maroma Trigolitos pintos Clávales morados Ay, como sufren los enamorados Mamacita linda Ahí viene Vicente Sáquenle un manguito Para que se siente Le dio la vihuela Le dio el salapión Le quedó en la cara Como un chicharón Ahí viene mi suegra Bajando la loma Brinca la leña Echa la maroma Le dio la vihuela Le dio el salapión Le quedó en la cara Como un chicharón Ahí viene mi suegra Bajando la loma Brinca la leña Echa la maroma Bajando la leña Bajando la leña